Con el fin de evitar la explotación laboral tanto en menores de edad y extranjeros, esta mañana la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Policía de Trata de Personas de la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia, Fiscalía de Prevención del Delito, iniciaron un megaoperativo dirigido a todas las pequeñas y grandes empresas. Lorena Fasanando Mori, fiscal de Prevención del Delito, señaló que el operativo lo programó la Zunafil, con el fin de verificar que las empresas no estén cometiendo explotación infantil ni de extranjeros. En esta oportunidad estamos participando en un operativo convocado por Zunafil, al igual que personal de trata, seguridad del estado y migraciones. Se va a visitar establecimientos comerciales a fin de verificar las condiciones laborales de los trabajadores. Esto es verificando si existen menores de edad, laborando con la autorización de sus padres, así como personas extranjeras también, para verificar en qué situación migratoria están acá. En esta oportunidad hemos ingresado a ese establecimiento y no se ha encontrado ningún menor de edad y tampoco ninguna persona extranjera laborando. Se va a seguir haciendo este tipo de operativos con la finalidad pues de uno ver que si hay menores de edad laborando, no estén siendo explotados ni trabajando más de las horas permitidas y de los trabajadores extranjeros viendo en qué situación migratoria están. Porque entran como turistas, pero la realidad es otra que se les encuentra elaborando y para ello tienen que tener un permiso especial. Asimismo, la representante del Ministerio Público dijo que ellos como autoridad vienen dando la garantía del operativo, debido a que la entidad de Zunafil es el encargado de verificar las empresas tengan los contratos respectivos con sus trabajadores. Zunafil tiene un procedimiento, entonces ellos tienen un protocolo armado, ingresan con la venia siempre del administrador o encargado del establecimiento, ellos verifican entrevistando cada uno de los trabajadores. Posteriormente se verifica la documentación que existe, esto es las planillas, ahí donde viene la información, la nacionalidad, qué tipo de trabajo tiene, cuántas horas, cuánto es el sueldo y de esa manera cumplen con el protocolo que ellos tienen. Por ejemplo, a un extranjero laborando, ¿el procedimiento o qué debe presentar en la empresa? Bueno, la mayoría de extranjeros han ingresado como turistas, entonces no tienen autorización para laboral. Ahí se encuentran, entonces migraciones, les pasan a seguridad del Estado para que ellos sigan el procedimiento. Finalmente, la fiscal de prevención del delito manifestó que este es el inicio de los operativos. Posteriormente, visitarán más empresas de acuerdo al cronograma que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral tiene tras su instalación en Tarapoto. Son todas, porque es un operativo programado por Zunafil, nosotros no sabemos a ciencia cierta a dónde nos estamos yendo, ellos ya tienen su ruta y simplemente estamos acompañando. Digamos, esta es una advertencia para que el empresariado empiece también a tener conciencia y saber que tener un personal necesita también que esté capacitado y sobre todo también bien remunerado. Claro que sí, y esa es la labor de Zunafil, porque ellos son los que hacen la verificación y la inspección correspondiente. ¿Encontrarse alguna persona que no cumple con los requisitos, qué es lo que se procede? Es una sanción, es una sanción administrativa y es Zunafil la que le impone.